Desde este edificio va a trabajar un equipo permanente de la Dirección General de Carreteras de la Comunidad de Madrid para garantizar que las carreteras autonómicas de esta zona oeste estén en perfectas condiciones para transitar los vehículos. Desde aquí se coordinan las tareas de la vialidad invernal para que la nieve no obligue a cortar las carreteras ni el hielo las haga peligrosas. Desde aquí se dirige la colocación de balizas en caso de accidentes y se trabaja en colaboración con los servicios de emergencia y con la Guardia Civil. La inversión ha sido de 630.000 euros y va a coordinar la conservación nada menos que de 400 kilómetros de carreteras. O lo que es lo mismo, uno de cada seis kilómetros de la Red Autonómica de Madrid va a coordinarse su conservación desde este centro del oeste.